Con el fin de estar más informados, los diferentes grupos que integran a personas adultas mayores pueden afiliarse a la asociación gerontológica costarricense. A GECO solo en Pérez de León ya tiene unos ocho grupos, ubicados en Pedregoso, San Ramón Sur, Palmares, Baitambú, Cajón y otros lugares. Por medio de esta agrupación, los grupos reciben charlas en diferentes temas. Nosotros tenemos cursos, charlas, capacitaciones muy dirigidas a las personas adultas mayores, pero nos interesa mucho poder llegarle a esas otras personas como el día de hoy, a familiares que quieren más información para saber cómo atenderlos y demás. Y eso solo es posible gracias a este tipo de alianza. Para afiliarse es muy sencillo, solo tienen que enviar una carta a la asociación planteando la solicitud. Sí, en este caso lo que hacen es mandar una carta y con esa carta nosotros lo que hacemos es empezar, lo que estamos haciendo ahorita son procesos de capacitación con los grupos de adultos mayores. Entonces llevamos temáticas como autoestima, autocuidado, cómo prepararse para la jubilación, ese tipo de cosas las desarrollamos con los grupos y lo único que hacen es mandar como la solicitud, ¿verdad? Para que nosotros podamos ir y desarrollar esas capacitaciones. Ya este tipo de actividades como la de hoy sí hemos tenido, pero más como de manera aislada, ¿verdad? Que nos invitan a algún hogar, entonces damos una charla, pero no es tan común, ¿verdad? Tanto la afilación como las charlas que brindan son gratuitas. Todas esas actividades para adultos mayores son gratuitas porque los recursos que nosotros tenemos o que nos dan de otras partes sí los podemos invertir o dirigir a los programas de adultos mayores. Entonces la dificultad más ha sido trabajar con otras personas, como las familiares, porque no tenemos recursos para eso. Si desean obtener más información pueden llamar al número telefónico 2542 4500 o encontrarlos en Facebook como Asociación Gerontológica Costarricense. ¡Gracias!